Música Muy buenas chicos y bienvenidos otra vez a un nuevo video En el día de hoy nos encontramos con una aplicación muy particular La cual es de Facebook llamada Game Room Al parecer es una recopilación de muchos juegos que Facebook trae Creo que otros que no son de Facebook también Pero trae muchos juegos, muchos, muchos juegos Y estaría bueno por qué no empezar a chequearlos de a poco, video tras video Porque quizá para aquellos que no tengan una computadora muy, muy poderosa Sea una buena opción como Plan B para poder disfrutar de algún que otro juego Así que vamos a probar a ver qué hay en Game Room de Facebook Estuve viendo uno recién que me pareció muy copado Que es este, se llama Triviador Argentina Creo, si mi buena no me falla, que yo ya lo he jugado en alguna época de mi vida lo tengo que haber jugado Según tengo entendido es como un tipo de trivia donde vos te enfrentás con otras dos personas Y tenés que ir conquistando distintos sectores del país, en este caso que es Argentina Respondiendo en preguntas, así que vamos a ver, vamos a poner iniciar juego Vamos a ver, partida normal, vamos a darle a comenzar Ahí está, ahí está, ahí está buscando, está buscando como jugadores Porque te busca jugadores en tiempo real de Facebook Obviamente vos estás logueado con tu cuenta y te busca jugadores A ver, José y Jorgerina Vamos a jugar contra José y Jorgerina Nosotros somos rojos, jugamos contra José Verde y Jorgerina Azul Esto al azar te pone como zonas Yo estoy en lo que parece ser Mendoza, creo Tenemos otro en Misiones en Tres Ríos y otro ahí en el sur, en Nauquén ¡Uh, empezamos! ¿En qué año murió el escritor colombiano García Márquez? ¿1900? ¿1980? Tomá ¿2000? ¡Oh, 2014! Y le pegué, no lo puedo creer, estuve más cerca Esto te corre el tiempo atrás Pero de todas formas el que está más cerca con el resultado es el que gana Y ahora como yo gané, puedo extender mi territorio Lo vamos a extender acá Como yo gané, puedo extender dos territorios Entonces vamos a poner uno ahí, uno acá Para que no se me acerque el azul Porque el azul como que me da miedo El verde se quiso ir a Buenos Aires Quiso ser bien patriota ¿Cuál es el número mínimo de billetes necesarios para hacer 615 euros? ¿7? ¿4? ¡Oh, qué gente tan animal! ¿Pero qué? ¿55 billetes de... ¿Qué? ¿En qué año se fundó la empresa Schwe... Schweppes? Schweppes Schweppes 2000 ¡Oh! ¡Mirá que mandé! ¡No! ¡He perdido! ¡He perdido! Como estuve lejos del resultado, ahora eligen ellos territorio Uno se fue bien al sur Ocupó el sur Y el otro está bien, bien manejando el norte Es como que estamos bien distribuidos Unos al norte, otros al sur, otros al medio Bien, bien ¿Cuántos tatarabuelos y tatarabuelas puede tener una persona? ¿Ocho? Creo ¿Ocho? ¿16? ¿Pero qué gente tan ignorante? ¿Cómo va a poner un y dos? Ah, los bisabuelos podés tener ocho Tatarabuelos 16 ¿Pero qué le pasa a esta gente? ¿No sabe nada? Ahora empieza la batalla Uno se va atacando entre otro Y se va disputando pedazos de terreno Vamos a atacar acá, el castillo azul Pero, obvio Tengo que ganarle tres veces Según la creencia popular ¿Cómo se quita el hipo? Un susto En el techo Pero acá... Este, vamos con ese ¡Ah, le pegué! Bien, bien, bien Tomando siete sorbos de agua seguidos No sabía eso Yo pensé que era con el... ¡Buh! ¿Cuál fue el faradón más joven? Akenatón Creo Tutankamón Maldito camón Ah, me atacaron a mí ¿El que madruga? Dios lo ayuda ¿Cuántos campeones de NBA Ganaron los apodos Bad Boys Piston en los... ¿Tres? ¿Dos? ¡Oh! ¡Mira qué precisión! ¡Qué precisión! Juan miró Creó un estilo Que le identificó En el mundo de la... ¿Pintura? ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Nena Estoy afilado con las trivias Por el amor de Dios Ah Ahora todos me atacan a mí ¿De qué continente es originario el tabaco? ¿El tabaco? ¿De América? ¡Vamos a contra el azul! ¡Vamos a contra el azul! ¿De qué región española es típico el plátano? ¿Qué? País Vasco No, Canarias ¡Qué excepción! ¿Cuál es su parámetro? ¿Es un científico? ¡Hulk! ¿Hulk era científico? ¡Wolverine! ¡Jorgelina te tendría que hacer tragar el teléfono! ¡Wolverine se revuelca en su tumba! Y yo voy a atacar Te voy a atacar a vos Por ignorante Te voy a atacar Por ignorante ¿Qué es la onicomicosis? Una enfermedad que ataca a los primates Una enfermedad causada por un hongo ¿Cuál es la vida que más se toma en la provincia de Córdoba? ¡Fernando, papi! ¡Ah, no! ¡Ah, no, 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 no! ¡Me marcho! ¡Nos vemos! ¿Cómo se llama el dios egipcio del sol? Ra Ese sí lo sé Es Ra Es Ra No sé Lo sé, lo sé, lo sé No me pueden mentir a mí ¿Y por qué? ¿Por qué sabe esa y no sabía la del Fetnet? ¿En qué año se entregó el premio Nobel de física? El primero Mil Nueve Diez ¡1901! ¡Puf! ¡Puf! ¿De qué radiación nos protege la capa de ozono? ¿Ultravioleta? ¡Ah, no! ¡Sácame del juego a este chico! ¡Sácamelo! ¡Sácamelo! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¿Qué famosa banda está en el libro Guinness de los récords por haber realizado una gira más y tosa todos los tiempos? ¿Los Rolling Stones? Ahora solamente me queda defenderme del último turno de Jorgelina, la chica Wolverine ¡Ay, Dios! ¿Cuál de los siguientes archipiélagos es el más cercano al Ecuador? ¿Hawaii? Malita de la apagos ¿Cuál es el nombre del estadio donde se juega el juego de Sao Paulo habitualmente? ¿Sao Paulo juega en el Murumbí? ¡Lo lamento, Jorgelina! Así ha quedado la tabla Y me he hecho con la corona y el trofeo de esta partida ¡Aplausos para mí! Bueno, chicos, espero que el video les haya gustado No olviden darse una vuelta por Game Room Que hay juegos muy copados No solamente este, hay muchísimos juegos Ya vamos a andar a estar probando otro tipo de juegos que no sean trivias tan facilongas No se olviden, como siempre, seguirnos en las redes de Gamba Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat No olviden también, como siempre, seguirme en mis redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y YouTube En mi canal tengo un montón de videos muy interesantes y muy copados Este fue un video de Game Attack para Gamba FM Y como siempre, chicos, recuerden portarse bien Hagan la tarea, coman los vegetales Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!